Hoy vamos a hablar sobre el tema de la papa, el arroz, el maíz, son aquellos productos que para la campaña del 2022-2023, que es la que justamente estamos haciendo todo lo posible para que estos fertilizantes puedan llegar a las chacras, a las manos de los agricultores, bueno, va a tener un efecto negativo. ¿Por qué? Porque el incremento en los precios subiría hasta un 30%, está de acuerdo a cifras oficiales, ya sea del Midagri, ya sea de Comex, ya sea incluso de mismo Conveagro. El día de ayer justamente entrevistamos a un vocero del Midagri en el programa de economía y nos mencionaba que a más tardar, en el peor de los casos, ya en agosto llegaría los fertilizantes, pero esto todavía llega a los puertos, el puerto de Saraverri en el norte, del Callao y de Matarani al sur, y luego se empieza a destruir poco a poco hasta llegar a las manos de los agricultores y eso sería en la primera quincena de agosto que justamente empieza esta cosecha la más grande. Es decir, inevitablemente, según el propio gobierno, el Midagri, según los gremios empresariales, los gremios agrícolas, de todas maneras sí o sí se va a producir un incremento en los productos de la canasta básica. Sí, justamente son estos productos de la papa, el arroz, el maíz amarillo, que es justamente lo que consume el pollo, y que a pesar de que, de acuerdo al último reporte de inflación, esto ha caído un poco, se espera que, como sabes, esto se regula por la oferta y la demanda, y probablemente esto se empiece nuevamente a escalar a niveles que borden o alcancen los 10 soles. Ahora, ¿quiénes son aquellos agricultores que van a recibir este fertilizante? Se está priorizando a aquellos agricultores que siembran arroz, papa, maíz y café. ¿Y esto último por qué, Valeria? Si de repente el café... No es un producto de consumo masivo en el Perú, al menos. Pero es el producto, digamos, de exportación por excelencia, y alrededor de este grano del café viven o subsisten aproximadamente 200 mil productores. Hay otro tema adicional, Omar, porque justo hablabas tú del silencio del presidente Pedro Casío, ya son 100 días, y justamente el peor enemigo de la inversión, el peor enemigo de la generación de empleo digno, ojo, digno, es el silencio que genera incertidumbre. No hay cierta estabilidad que se requiere. El presidente ni siquiera ha hablado a decirle a los peruanos, ¿qué vamos a hacer, señor, señora, para que usted pueda tener dinero en sus bolsillos, o el poco dinero que tenga en los bolsillos le alcance para comprar, aunque sea un kilo de pollo en los mercados? Las Bambas es otro de las aristas que contempla, digamos, este cubo mágico de la economía. Las Bambas ya tiene 50 días paralizados en Apurímac, ya son aproximadamente 260 millones de soles que deja de percibir el Estado peruano, y con ese dinero se puede pagar aproximadamente a 104 mil profesores a nivel nacional. Así es, y hoy día hay una manifestación justamente sobre este tema de los trabajadores, no solo de la minera Las Bambas, que hay que entenderlo, sino de trabajadores de una gran cantidad de empresas contratistas. Una empresa contratista, lo escuchábamos más temprano con Jonathan Carlos, que está en Chalhuahuacho, es la señora que vende menús en la zona. Exacto, exacto. Son aproximadamente 1.400 negocios, entre pequeños y medianos. O sea, no estamos hablando de negocios grandes, no. Es la señora que le da venú, es la señora que de repente tiene una lavandería cerca a la mina. El hotel que permite que los trabajadores se queden por unos días. Es decir, todo el ecosistema se ve afectado. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué se está haciendo para resolver esto? 50 días, Omar, 50 días. Bueno, tremendo, francamente. Esperemos tener respuestas, ¿no? Porque esa es nuestra labor, formular preguntas. Y de las autoridades lo que esperamos es respuestas. Pero 100 días, pues, 100 días.